Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro club de lectura Lumbre y Letras, donde las letras se encuentran. Es para nosotros un gusto enorme tenerlos en este momento, en este espacio tan bonito. Bueno, quiero anunciarles que desde hoy nuestro club de lectura cambia su horario y nos vamos a estar reuniendo cada 15 días los martes a las 6 de la tarde, por medio de la plataforma Zoom y por supuesto transmitiendo en vivo por nuestro Facebook Live, para que todas las personas puedan tener acceso a estos espacios tan importantes de lectura y reflexión. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a nuestra coordinadora Carolina Hidalgo para que demos inicio con la invitada del día de hoy. Muy buenas tardes a todas las amigas lectoras y lectores de este club Lumbre y Letras. Agradezco que nos estamos moviendo de horario, de fechas, ya que esperamos más participación, más encuentro con la comunidad y es este martes, todos los martes en los siguientes meses. Hoy iniciamos con este 13 de julio con un tema muy contundente para nuestra ciudadanía. Un momento donde se está haciendo la revisión de la política pública de equidad de género acá en la ciudad de Pereira, desde el Consejo. Un momento donde es muy necesario abordarla y qué más que con las mujeres, las implicadas, las interesadas, las que accionan estas políticas públicas que deben ir en provecho, digamos, de ellas. En este caso, la política pública de equidad de género de Pereira lleva más de dos años después de ser decretada. Tenemos una introducción que queremos compartir como lectura. ¿Por qué abordar la política pública de equidad de género para las mujeres? ¿Por qué aprender a leerla? ¿Por qué leerla en estos tiempos? Y que muchos sepamos de qué se trata. Precisamente, este esfuerzo de colectivos, de mujeres, a raíz de las necesidades de que la ciudad se comprometiera realmente con los derechos y con las necesidades de las mujeres, nace esta política. Y allí hay muchas gestoras, muchas veedoras que han estado alrededor de ella comprobando de que sí realmente sea eficiente y no que realmente como sucede con muchas leyes y políticas en nuestro país que aún no se ejecutan. Por esa razón, vamos a hacer una lectura hoy con el colectivo de mujeres de Risaralda, donde algunas de sus representantes están aquí, colectivo que tiene que ver con mujeres emprendedoras, investigadoras, feministas, politólogas, mujeres campesinas de diversos, de muchas diversidades. Y que hoy su preocupación es que realmente en Pereira se dé una realidad de esta política. Por eso vamos a leer esta introducción. El siglo XX constituye el periodo de la historia de la humanidad donde se da reconocimiento al término inequidad. Dando curso a que los derechos alcanzaran su mayor nivel de desarrollo, se constituyó en tiempos de declaraciones, leyes y tratados, siendo así como en 1946 la ONU hizo un llamado para que el sufragio femenino fuera incorporado a todas las constituciones de América. Poco a poco, no solo en este hemisferio, sino alrededor del mundo, la exhortación se fue haciendo realidad y se crearon instancias en el seno de las Naciones Unidas, enfocadas a la igualdad de géneros y al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, consideradas por su historia como vulnerables. El avance para Colombia, después de este decreto de 1946, fue en 1956 darle el aval al sufragio de las mujeres, ¿no es cierto? Es decir, 10 años después, Colombia se pone acorde con la ONU para entrar en ese siglo XX. Por esa razón, decimos sacar este párrafo. En Colombia, antes de la llegada de la industrialización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se fue formando una clase obrera femenina, quienes se enfrentaron situaciones laborales desfavorables y se alzaron buscando desde mejoras salariales hasta la exigencia de medidas contra el abuso sexual del que se sentían objeto por parte de algunos de sus jefes. Esta manifestación y el sentirse escuchadas, fortaleció a las mujeres en su lucha y consiguen en 1944 fundar la unión femenina en el país, a través de la cual logran que en la reforma de la Constitución de 1945 se les reconociera el título de ciudadanas. Aunque el proyecto de su derecho al sufragio fue archivado, estos actos generaron una nueva cultura en la que las mujeres empezaban a mirarse a sí mismas en forma diferente, a concebirse como parte de la sociedad política en la que se buscaba la igualdad. Fue solo hasta 1954 cuando sus voces fueron escuchadas y se le otorgó a la mujer el derecho al voto, a ser elegidas y a ocupar cargos públicos. Bueno, en este contexto de esta política pública, en Pereira, tan solo en este siglo XXI, tan solo en el último decenio, nos encontramos con una revisión por parte de colectivos y de mujeres y también de las gobernanzas de esta necesidad de una equidad. ¿Por qué hablar de equidad, Dora, en estos tiempos y para las mujeres pereiranas? Y no solo para las mujeres pereiranas, sino para las mujeres del mundo. Es que existen y han existido a través de la historia muchas brechas, muchas inequidades en torno a la relación hombre-mujer. Brechas en la educación, brechas en la salud, brechas en el empleo, brechas en el trato, brechas en la posición. Entonces, llegó un momento clave y claro donde las naciones se unieron y tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anteriormente llamado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y hagamos un poquito de historia en eso. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde más de 160 países dijeron sí a unos puntos claves para el desarrollo de los países y donde los países no cumplieron, sencillamente no cumplieron. Esos desarrollos del milenio estaban establecidos para que se cumplieran hasta el 2015. Las naciones en su evaluación ninguna cumplió. Entonces, la ONU dijo, no, es que esto hay que seguirlo trabajando y planteó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que primero cuando eran los Objetivos del Desarrollo del Milenio eran ocho. Ya viendo que el mundo cambió, entonces se llevaron a 17, que igual siguen incumpliendo, porque igual siguen las inequidades, igual siguen las brechas, pero los gobiernos en torno a tratar de cumplir unas metas establecidas mundialmente dijeron, la forma son las políticas públicas. Entonces, ¿qué tienen en sí las políticas públicas? Es que son pensadas desde un bien común para una población. Entonces, en Colombia se plantearon las políticas públicas de equidad de género para la mujer, tratando de disminuir esas brechas de que les estaba hablando. ¿Se han disminuido? No, pero se ha hecho el intento. Muchas gracias. En este club de lectura nos encontramos con un acompañamiento de muchas mujeres, distintas versiones, distintas encuentros. Quisiera también invitar, en este momento vamos a ir al índice de esta política pública, para que podamos hacer una pequeña mirada a esa tabla de contenido, ¿cierto? Hay una introducción, unos antecedentes, antecedentes que están basados, como dice Dora muy bien, en referentes del marco internacional, desde la ONU, desde diferentes organizaciones que han hecho pautas para que se tomen en cuenta estos derechos. Los enfoques de la política pública, enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial, enfoque sistémico. Si nos puedes de pronto hablar de esa finalidad, principios, igualdad, no discriminación, interculturalidad, reconocimiento de la diversidad y de las diferencias, autonomía y empoderamiento, participación, justicia de género, progresividad, concurrencia, sororidad. Entonces, en este índice seguimos un poco más. Dignidad humana, justicia social. Entonces, vemos unos enfoques y luego unas estrategias, ¿cierto? Transversalización, territorialización, corresponsabilidad. Las metodologías, el proceso técnico y el proceso de participación. Y una última parte donde habla del contexto y diagnóstico situacional de la población objeto de la política pública. En este contexto nos habla del diagnóstico situacional de la población objeto, es decir, de las mujeres. Este punto, pues, es un poco discutido. Creo que la Universidad Católica ha hecho una revisión porque hay unas estadísticas acá del 2018, anteriores al 2018, que están en revisión. Y, bueno, un último enfoque, un último punto de esta política de despliegue estratégico, que es donde vienen los ejes, ¿cierto? Eje vida, el eje voz y el eje oportunidad. De ese despliegue estratégico, Dora y compañeras, nos gustaría hablar de esos despliegues estratégicos cuando nos hablan del eje voz, del eje oportunidad, del eje vida. ¿Por qué la política pública de Pereira se reafirma en estos ejes como estrategias? Bueno, esta política pública de Pereira fue adaptada y adoptada de la política pública del departamento, o sea, de Riseralda, que a su vez fue adoptada y adoptada de la política nacional. La política nacional trae siete ejes, que vienen muy, porque en Riseralda se adoptaron tres ejes nada más, porque en esos tres ejes se recogieron los otros puntos de la política nacional. Entonces, en Riseralda se trabaja. En Riseralda, en Pereira y en los municipios de Riseralda se tienen en cuenta tres ejes. El eje vida, el eje voz y el eje oportunidades. ¿De qué se trata? El eje vida tiene que ver con todo el valor que le tenemos que dar a la vida humana. Y entonces, y un tema muy importante en este eje vida es, primero, la salud. Y dentro del marco de la salud, un tema bien grande, bien notable y que nos ha hecho y que nos da mucho callo, y es la violencia contra las mujeres. El fuerte de este eje vida es trabajar desde la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con la salud de las mujeres. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres es el cáncer de seno y el cáncer de útero. Entonces, por eso, la salud de las mujeres es factor importante, prioritario, mandatorio para tener estabilidad en el país. Es que si las mujeres nos enfermamos y si las mujeres nos seguimos muriendo de lo mismo, ahí tiene que ver como la conciencia y la economía tiene que ver con todo lo que mueve el país. Las mujeres no podemos seguir toda la vida diciendo y toda la vida teniendo el pronóstico de que las mujeres nos vamos a morir de cáncer de seno, porque entonces, ¿dónde están los programas, los proyectos, los planes en torno a la salud? Esa es en la parte del eje vida. En la parte del eje voz, lo que dice el eje voz es que tiene que ver con todo el empoderamiento de las mujeres para su vida y con la participación de las mujeres en política. Ustedes saben que es un tema y ahí sí que tenemos una brecha importante de la participación de las mujeres en política. Las mujeres para participar en política tenemos graves y grandes problemas sin solucionar y así irá a seguir por muchos días, por muchos años todavía, mientras las mujeres logremos la realidad, la paridad real en torno a la participación política. Y el eje oportunidades tiene que ver con la falta de autonomía económica que tenemos las mujeres. Y en esta época de pandemia se exacerbó el problema que tenemos las mujeres para lograr una autonomía económica. Las grandes, las grandes damnificadas, digamos, de alguna manera, durante la pandemia fuimos las mujeres. ¿Por qué? Porque es que los dos términos, dos espacios donde está la fuerza laboral de las mujeres, que es, por ejemplo, la de los servicios estuvo muy afectada en pandemia, apenas, apenas se está abriendo. Entonces, las mujeres, en vez de haber adelantado con una política pública, dicen los estudiosos que retrocedimos 10 años. De lo que habíamos alcanzado, retrocedimos 10 años. Pero, y también en esta parte yo quiero resaltar los enfoques. ¿Por qué los enfoques? Porque es que las mujeres somos diversas. Las mujeres no somos las mismas. Las mujeres no somos como el pan que se hacen todas de la misma harina. Las mujeres, tenemos que pensar a las mujeres desde su diversidad. Y nosotras, por ejemplo, estamos hablando de Pereira. Y en Pereira tenemos una gran diversidad de mujeres. Y, digamos, las que regularmente somos, como somos las mestizas, pero tenemos muchas mujeres migrantes. También tenemos colectivas de mujeres afro. Tenemos mujeres indígenas aquí. Tenemos personas, mujeres, que vienen de otros departamentos por el motivo que sean, pero no son propias de aquí de la región. Entonces tenemos que mirar los enfoques diferenciales, los enfoques territoriales, los enfoques sistémicos, porque cada mujer es un mundo. Y cada mujer tiene una complexión y una constitución diferente. No solo desde lo biológico, sino desde lo social, desde lo cultural. Entonces, por eso es la parte de los enfoques y también que es adaptar la política pública a esta diversidad de mujeres que tenemos en la región, sobre todo en el municipio. Precisamente, Dora, en este momento nos encontramos con este fragmento donde una de las metas al dos mil veintiocho, reconocemos que esta política está en acción desde el dos mil dieciocho al dos mil veintiocho, ¿cierto? Se supone que en este decenio lo que dice hacia el dos mil veintiocho la meta sería un cien por ciento del personal con el perfil, idoneidad y experiencia requerido en las comisarías de familia, inspecciones de policía y corregidurías para apoyar las labores preventivas y detención a las mujeres víctimas de la violencia. Dora, precisamente hablando con algunas compañeras de la efectividad de esta política pública, aún nos encontramos con dificultades desde la parte, por decirlo así, burocrática, desde los funcionarios. ¿Por qué razón? Todavía tenemos que estar, o sea, estamos en el proceso de llegar a ese punto idóneo que dice esta meta al dos mil veintiocho, de encontrar un personal calificado. ¿Por qué es necesario, Dora, que se encuentre allí, en todas estas instancias, gente que tenga conocimiento del enfoque de género, dada esa diversidad a la que hablas? Es precisamente por eso, porque es que si no hay un enfoque de género a las personas, a todas nos tratan igual, nos tratan igual a los niños que a las niñas, a las personas viejas, a los hombres y a las mujeres. Por eso es que las personas que están en las comisarías, en la fiscalía, en medicina legal, todos los funcionarios públicos deben tener un enfoque de género, porque es que si no hay este enfoque de género, no tiene validez la política pública. Para que una política pública, si van a seguir tratando a las personas igual, como si fuéramos panes de la misma masa, no se puede, no se debe, porque así no hay garantías de que una política pública dé resultado y tenga impacto. Las personas, que todas las personas, los funcionarios, sobre todo los funcionarios deben tener el enfoque de género y deben ser preparados, preparados desde la humanidad, desde el sentimiento y desde la emoción, para que tengan en cuenta y tengan claro que las mujeres somos diversas, que las mujeres somos distintas, que las mujeres, mire, la mujer puede ser en el mismo territorio como estamos en este momento, pero las mujeres afro son diferentes a las mestizas, las mujeres indígenas son diferentes a las mujeres afro, las niñas son diferentes a los niños. Desde la cultura, desde la cultura, un arraigo fuerte que tenemos nosotros es lo cultural, por ejemplo, cómo violentar a una mujer indígena cuando va a una atención, a solicitar una atención. Las mujeres indígenas hablan muy poquito, muy poquito. Ellas no están dadas para la oratoria, entonces eso hay que entendérselo. A las mujeres afro, las mujeres afro reúnen unas condiciones culturales que son muy interesantes, son muy importantes en el contexto, pero por eso no las pueden tratar igual que a las indígenas y que a nosotras las mestizas. Ese enfoque, enfoque de género y enfoque diferencial, es lo que marca una política pública, o si no, ¿para qué tenemos política pública? Entonces eso tiene que ver con que la formación de nuestros profesionales y de las personas que asumen estos liderazgos burocráticos deben ser muy conscientes a qué es que le quieren apuntar. Tenemos acá en el Club de Lectura también al interior a Claudia Peña, a Hugo Rodríguez, Lisbel Giraldo, Margarita Fajardo Tejada, Rubiela Valderrama, Yasmín Quintero. Si alguno de los participantes que están acá también nos quiere acompañar con una lectura de esta política pública, su lectura y lo que creen que hay para aportar a esa didáctica de necesitar, en este momento creo, ahora que una de las preocupaciones es la poca campaña y publicidad que hay de esta política, el desconocimiento, la poca publicidad, folletines, impresión, en instancias públicas y privadas. De alguna manera hoy estamos haciendo este ejercicio porque muchas jovencitas se han acercado a preguntar sobre la existencia de esta política y cómo leerla, cómo darse cuenta, dónde la encontramos. La encontramos acá en las redes, la encontramos fácilmente, cómo se puede abordar, leer, a la hora de comprender su efectividad, también cómo podemos hacer un balance. Entonces, invitamos acá a otra de las compañeras, Margarita Fajardo, también del colectivo Mujeres de Risaralda, del Centro de Estudios por la Mujer, quien estuvo muy atenta en el proceso de que esta política se decretara. Tenemos dos años ya de este proceso. Y bueno, también en memoria a Rosalba Salazar Uribe, que fue una de nuestras gestoras, de las que estuvieron también ahí poderosamente fuertes, haciendo esa dinámica, esa pedagogía, de que todas nos enterásemos de esta política y hiciésemos fuerza. Margarita, si nos puedes contar de esta experiencia, de esta lectura, al día de hoy, dos años después, cómo has visto el proceso. Perdón, Carito, qué pena, antes de que todas intervengan. Bienvenida, Yasmín. Gracias. Es que es importante lo que les quiero comentar para que aprovechemos. Te escuchamos, Yasmín. Y una solicitud. Contando con toda la experiencia que ustedes tienen, les quiero compartir, aquí también está Lisbeth Conectada, que nosotros estamos en la mesa, la mesa nacional de género sectorial a nivel Bogotá, se instaló la semana pasada. Lisbeth y yo hacemos parte de esa mesa. Entonces, qué interesante, pues que ahorita que hable Margarita y todas las que van a intervenir, pues que si hay algo importante que hay que llevar a esa mesa de género, que se instaló, hicimos la semana pasada, la semana pasada, solamente tocamos el tema de violencia y eso. Entonces, es chévere, si ven pertinente, y pues nosotros vamos tomando nota de algo o alguna recomendación que en estos momentos, pues podemos y tenemos la oportunidad de ser voceros en esta mesa y justo mañana tenemos sesión. Era eso. Y además aquí documentándonos sobre ustedes, que son las expertas en el tema. Muchas gracias. Hola, Yasmín. Carolina, le quiero pedir la palabra un minutico para saludar a nuestra compañera Rubiela Valderrama. Rubiela Valderrama es una lideresa de la costa atlántica, integrante de la Red Nacional de Mujeres y hoy nos acompaña. Rubiela, bienvenida. Hola querida Dorita, muchas gracias a todas por la invitación que nos hiciste desde la Red Nacional. Sí, yo soy Rubiela de Cartagena. Y bueno, yo había levantado la manito, no sé si es que no la alcanzan a ver, pero sí quería también, pues primero, agradecerles la invitación porque me interesa mucho conocer todos los procesos sobre políticas públicas que se están desarrollando en el país. Y bueno, apenas pusiste la invitación, me pareció muy interesante. Y el comentario que quería hacer es que, bueno, hace poco escribí un artículo en una revista acá local donde yo escribo, justamente haciendo una especie de balance, ¿no? De las políticas públicas, en el caso concreto de Cartagena, que 10 años después de todo el esfuerzo que hicimos colectivamente por el impulso de esta política pública, realmente no ha pasado nada. Entonces, nada, no es para dañarles la fiesta ni mucho menos, creo que sí es importante tener las políticas públicas, pero tal como lo están haciendo ya, estar ahí al pie, las dolientes principales somos nosotras de que se ejecute a cabalidad, haciéndole el seguimiento, el monitoreo para que se ejecute realmente la política. Porque la experiencia que hemos tenido en otras ciudades, incluso a nivel del país, si de verdad nos pudiéramos sentar a hacer un balance minucioso, real, de todo lo que ha ocurrido en todas las ciudades y en la política nacional de mujeres, creo que el balance no está dando en positivo. En el caso concreto de nosotras, es realmente triste. 10 años después se nos venció la política en el 2019 y no ha ocurrido nada, a pesar de la fortaleza que tenemos como movimiento social en la ciudad y que estamos todo el tiempo detrás incidiendo y haciendo pues toda la exigibilidad de los derechos. Sencillamente esto lo que significa es que la política pública no lo cambia todo, paralelamente a todo este proceso de políticas públicas que deben estar primero personas y muy idóneas en su ejecución además de todo el seguimiento que haga el movimiento social pero además digamos tener unos gobiernos que realmente les interese la transformación de todas esas condiciones de inequidad y de brechas en las que viven las mujeres constantemente en todo el país pero sí para adelante y felicitaciones por esa política pública. Gracias Rubiela. Rubiela, muy sincera de tu parte pues sí aprovechando porque pues este ejercicio parece ser una pauta para que todas nos encontremos y revisemos esas acciones que se están llevando a nivel de ejecución gubernamental es una realidad nosotros nos encontramos hace dos semanas hace una semana con una un caso muy muy particular y es el caso de una compañera de una minga una huerta urbana que se hace aquí en la ciudad de Pereira Cachipay en un lugar llamado Cachipay un sector urbano que antes fue campo nos encontramos con la la dificultad de un vecino imprudente intolerante que que pues agredió a una de las compañeras de esta huerta precisamente por estar sembrando maíz fríjol y por estar haciendo el trabajo con la comunidad esta agresión que fue en una en la mañana del sábado 3 de julio una agresión por parte del vecino a Elvira Andrea con un palo en la cabeza en el momento en que se da estos hechos mujeres de la misma comunidad llaman a la policía para para pues pedir auxilio por lo por la acción del vecino la patrulla llega hacen las respectivas preguntas no se presentan la patrulla no dijo ni siquiera de dónde venía pero hace las preguntas a los dos implicados y el vecino dice que ella también lo agredió por por sencillamente estar diciéndole que dejara de desherbar de sacar las plantas de allí y estar también tirando aceites y residuos esta agresión que en un momento pues parece solamente una cuestión de vecinos es una agresión infringida a Alvira una mujer lideresa de este barrio la cual pues parece también estar identificada por el vecino la policía no lo tomó como una agresión de violencia contra la mujer ni siquiera fue capaz de auxiliar a esta mujer que le pidió auxilio nosotros le pedimos de que por favor activaran la patrulla morada que es algo de las acciones que tiene esta política pública y es es velar contra todo tipo de violencia contra las mujeres igualmente hay un número 155 un número nacional para llamar el cual los fines de semana está pagado que nos encontramos en esta realidad el sábado estuvimos en la fiscalía en medicina legal todos estos sitios cerrados por ser fin de semana donde se nos dijo que la denuncia debía ser tomada virtualmente no hubo una atención a Elvira sino hasta que la llevamos por urgencias y allí pues pedimos también la activación de la ruta activación que el hospital mismo no supo qué hacer o cómo proceder sin embargo llamaron a la patrulla o nuevamente la policía y allí la respuesta fue que sencillamente esta denuncia la hiciéramos virtualmente ¿qué sucedió en este caso? y frente a esta manera de ver de la efectividad de estas políticas y también de las rutas de violencia contra la mujer y es que no funcionan los fines de semana al no funcionar los fines de semana pues los índices de agresión hacia las mujeres son más altos y de feminicidios al parecer el fin de semana es un no hay cómo llegar a medicina legal no hay cómo tomar la patrulla no hay cómo hacer registro de este tipo de violencia sino pasamos a Elvira Andrea por el hospital y prácticamente acudimos a organizaciones como fue el colectivo de mujeres de Risaralda para que nos hicieran la ruta prácticamente y la ruta fue pues que desde el colectivo de mujeres de Risaralda se llamó a la personería se pidió pues toda la asesoría del caso y tan solo pues de esta manera logramos tomar la denuncia de Elvira tres días después de ella salir de hospitalización y de tomar tener su historial médico en este caso particular lo pongo como ejemplo porque fui una de las que acudió a este acto de violencia a ayudar a Elvira para que activara la ruta y nos encontramos con todas las las posibilidades posibilidades cerradas solo nos quedó ahí como las mujeres que están organizadas y que muy rápido nos pueden hacer contacto con las personas que nos guíen en este caso por eso muy bien lo que dice la compañera y lo que acababa de expresar es una realidad que existe esta política pública y hay de dónde agarrarnos pero no es lo único todavía falta por eso quiero acompañar Dora y las compañeras en estos casos cuando no funcionan las rutas cuando nos encontramos que la atención hacia las mujeres los fines de semana son ineficientes en todos los sentidos cuando no hay una casa de hospedaje de la mujer cuando es vulnerada que aún no la tenemos o que la mayoría del tiempo está inactiva que podemos decir que lectura hay sobre esta realidad y lo que la política nos muestra compañeras no sé Carolina no sé si responder un poquito a lo que está diciendo o porque usted le había dado la palabra a Margarita si Margarita quiere responder de pronto Margarita bueno entonces yo le bueno entonces yo le yo le contesto como mire una una de las grandes dificultades que hemos tenido y quiero que ustedes lo sepan en Pereira hay un comité interinstitucional de qué se trata este comité en este comité le hacemos seguimiento a la ley 1257 del 2008 que es el que tiene que ver con la eliminación de las urnas de violencia contra las mujeres allí tenemos a 105 organizaciones de mujeres y fuera de eso toda la institucionalidad que tiene que ver con la con las violencias ¿qué pasa? mire que los funcionarios primero no están muy comprometidos que muchos funcionarios y no sé si les pasa de pronto Rubiela podría también hablar de eso y es que el mecanismo de contratación el mecanismo de contratación es muy triste en Colombia ustedes saben que se hacen contratos de tres meses de seis meses a las personas a las personas que mejor les va les dan un contrato de nueve meses entonces en esos tres seis o nueve meses diríamos que hay un cubrimiento de para para dar efectividad digamos por ejemplo en esta parte a las comisarías o a la fiscalía medicina legal a la personería bueno a la institucionalidad pero son personas que no se comprometen porque es que el mismo sistema no les da ningún compromiso son personas que llegan hacen su tarea y se van pero también es que ahí es donde falla la política pública porque la política pública para darle en respuesta a todas las necesidades que tenemos en lo social en lo económico y eso no cuenta y no tiene algo que es fundamental un presupuesto entonces un presupuesto que le dé respuesta a fortalecer por ejemplo las comisarías que esos contratos para funcionarios no sean de tres meses ni de seis es que necesitamos permanentemente que funcionen porque es que lo que decía Carolina entonces en fin de semana no la gente no se puede enfermar a la gente a las mujeres no las agreden cierto porque porque es que la institucionalidad funciona de esa manera que falta puro compromiso político lo que necesitamos es un compromiso político que realmente las personas que se comprometen con una administración lo cumplan nosotras por ejemplo en Risaralta cuando estábamos en época preelectoral invitamos a los aspirantes a gobernación y alcaldías de acá y todos dijeron que sí a la política pública de mujer y equidad de género todos contestaron que sí a la secretaría de la mujer y ninguno ha cumplido entonces y cuando usted va a ver le dicen es que no hay presupuesto no hay con qué y cada que preguntamos en una de la en las instituciones acerca de la política pública y el presupuesto no hay presupuesto entonces son políticas que se escriben bajo bajo un 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 compromiso que se hace pero no es un compromiso real porque no da respuesta a las necesidades que tenemos ¿qué hacemos en las organizaciones? y y le digo porque no soy solamente yo sino como las otras organizaciones que 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 participamos aquí en Pereira hacemos eh llamados desde lo personal hasta hasta a lo institucional para que nos escuchen porque ya ve ya vio usted que la ruta no se no se no no se activa y y y la actitud de los funcionarios es muy despectiva es como si si fuera fin de semana como que para qué ¿cierto? pero entonces nosotras que sí sabemos la problemática que conocemos la problemática entonces hacemos el llamado a las personas que conocemos desde en la institucionalidad y como también somos tenemos un reconocimiento desde la institucionalidad entonces ellas responden a nuestros llamados pero es muy complicado es como si la gente no se pudiera enfermar en fin de semana o en festivos se hace muy triste el panorama otra de las realidades Dora que en estos tiempos hizo que muchos movimientos se organizaran en asambleas y se preocuparan por la situación real de nuestro país y de las mujeres en nuestro país fue la pandemia como la pandemia afectó la realidad de las mujeres colombianas sobre todo pues en nuestro sector y como esta política pública se queda corta en este momento o por lo menos falta una respuesta más real a lo que está sucediendo con la pandemia porque fueron las mujeres afectadas las más afectadas laboralmente tanto en sus empleos en sus empleos formales como también en sus hogares en su vida doméstica y esto hizo que muchas activaran esa voz y esa necesidad de pedirle al gobierno otros manejos y por lo menos atención prioritaria sobre todo porque en tiempos de la pandemia también se activaron pues como las denuncias de violencia intrafamiliar y otro tipo de violencias me gustaría que alguna de las compañeras que están acá nos conversara sobre este tema de la política pública y la pandemia Margarita jazmín carmenza pues margarita buenas noches por venir cierto sí escuché desde hace rato estoy en eso hola margarita ¿me escuchan? sí ¿me están escuchando? bueno la política pública es una una herramienta pues muy importante en la consecución de derechos de las mujeres pero hay dos cosas primero que si no hay una gran presión de los movimientos sociales y de las organizaciones de mujeres esto es letra muerta y lo otro es la disposición de los gobiernos nacionales departamentales y locales de cumplirlas realmente pues generalmente estamos en un modelo neoliberal que no le interesa el tema los derechos el bienestar de las mujeres es inmerso en todas las dificultades que está viviendo el país y hablamos de la educación el resto le interesa la educación la salud eso es una lucha que está enmarcada dentro de de las reivindicaciones generales de la población esta lucha de las mujeres ¿qué pasa? y hay unos factores que son determinantes si las mujeres no participamos en política es muy complicado sacar adelante de todas estas reivindicaciones el ejemplo claro es ¿por qué se se da lo de la ley 1257? porque todas las parlamentarias se unieron y se presentó el proyecto y ellas se encargaron de que eso fuera una realidad entonces mientras las mujeres no participamos activamente en la política pública y en la política de consejos de llegar a las gobernaciones a las alcaldías los derechos de las mujeres se van a embolatar por muchísimo tiempo estoy de acuerdo con lo que dice Dora esto no es fácil esto se demora muchísimo y bueno el llamado es a que a que sigamos persistiendo como movimiento social de mujeres gracias por permitirme intervenir compañeras muchas gracias teníamos otra mano alzadita la otra compañera también iba a intervenir carmenza bueno en este momento pues a través del facebook nos están viendo varias personas nos saludan quisiera de alguna manera que nos quedara claro a muchas de las mujeres que luego puedan ver este programa cómo leer entonces esta política y qué tantas expectativas pueden esperar si es necesario como dice Margarita organizarnos estar al tanto o sencillamente esta política también se va a hacer de alguna manera más dinámica sin pertenecer digamos va a estar en las instituciones hay algún alcance que se haya puesto para estos tiempos Dora las expectativas que tenemos mire las mujeres en general las mujeres que participamos en la formulación de la política teníamos muchas expectativas nosotras pensábamos que haciendo posible esta política de verdad la situación socioeconómica de las mujeres iba a cambiar para mejorar porque esa es la parte importante de la política para que hay políticas públicas para una población vulnerable y con la idea de mejorar su situación ¿cierto? Entonces ¿qué pasó? ¿qué cosa buena ha tenido la política pública de Pereira que nos unió a las mujeres que muchas mujeres nos encontramos allí con nuestras frustraciones con nuestras alegrías con nuestras esperanzas con nuestras expectativas y hizo que en Pereira el movimiento de mujeres se consolidara porque todavía seguimos ahí y seguimos reuniéndonos y seguimos intentándolo y seguimos presionando y seguimos interviniendo y seguimos criticando y seguimos aportando yo pienso que la política pública bien dirigida puede darle respuesta a estas insatisfacciones que estamos viendo a nivel nacional ¿qué es lo que pasa? que las personas solo digamos que la quieren ver como una paga incendios entonces tenemos una cosa aquí le damos respuesta somos reactivos al momento y no pensamos en futuro entonces mientras no pensemos en futuro no pensemos en medianos y largos plazos vivimos al día a día y eso no es el ejercicio de la política pública mire que las políticas públicas están diseñadas para 10 años entonces suceden cosas como lo que nos acaba de suceder a nosotros en el país dos puntos realmente fuertes y totalmente inesperados lo uno fue la pandemia no hubo como reaccionar la administración no supo reaccionar ante esa situación y fuera de eso una situación que se prolongó tanto tiempo no hubo como hacer una respuesta porque no planifican porque esto es como del día a día entonces esa parte es muy complicada y fuera de eso en plena pandemia se nos presenta un estallido nacional un paro y menos supo responder fueron dos fenómenos sociales muy fuertes muy fuertes del cual la respuesta que esperamos que fuera satisfactoria que nos dejara a nosotros como un sabor de como de triunfo de alegría de reconciliación no llegó y no ha llegado y pareciera que no va a llegar ¿por qué? porque es que somos muy reactivos y nosotros en Colombia tenemos una particularidad y es que nos alegramos con cualquier cosita cualquier cosita le damos como unos puntos máximos pero cuando vemos nuestra realidad la realidad es otra estamos en graves problemas sociales económicos personales institucionales políticos y no hay una respuesta a esto no hay un plan y las políticas públicas mientras sean como implementadas por funcionarios que no tienen esa capacidad entonces van a seguir lo mismo reaccionando a eventualidades solamente esto tiene que ser un plan y debería ser un plan como lo dice la misma política diez años pero estructurado bien planeado y con dinero porque es que trabajar dentro de la pobreza con pobreza y para pobreza es muy difícil no se puede no se puede no hay cómo responder gracias gracias dora por ese aporte tan interesante por parte del colectivo mujeres de risaralda muy bien lo has dicho dos realidades que no esperamos la pandemia y el estallido social y frente a este momento las mujeres se han encontrado pues en una situación muy vulnerables sobre todo por la realidad y las condiciones que les ha tocado en las sobrecargas tanto domésticas y laborales y a nivel del estallido social pues también nos hemos dado cuenta los atropellos y abusos que han se han dado a mujeres en medio de las protestas por parte pues de las autoridades e igualmente pues muchas mujeres hemos hablado de la necesidad de un enfoque de género en los derechos humanos en quienes están allí protegiendo los derechos humanos igualmente una feminización de esa de esas protestas porque las mujeres están allí también haciendo sus puntos claros de discusión y es pues lo que el patriarcado las ha afectado en sus derechos y en sus vidas y esto pues al irse a las marchas a las manifestaciones pues ellas se han encontrado con con poco eco o muchas veces con falta de paridad y sororidad quisiera de todas maneras que en este lazo en este momento que estamos haciendo Dora Margarita y todas las compañeras pues hiciéramos un cierre yo sé que hay muchos puntos para discutir esta política por eso la tuvimos que poner acá en público en pantalla para que la gente identifique el índice para que vea que hay unas estrategias unas acciones pero también era necesario verlas con las mujeres con las implicadas con las que están aquí haciendo la acción de debeduría las mismas mujeres que han estado también en los consejos consultivos y bueno y las que no están en ninguna parte pues de los consejos pero que también en la vida cotidiana como las mujeres comunes populares las amas de casas todas ellas a las que realmente debe llegar el conocimiento de estos derechos esa es como la real preocupación si si estos dos años ha tenido una real promoción divulgación creo que ha sido muy poca o casi nula no no hemos tenido como como miradas de que las escuelas por ejemplo se estén dando folletines o las universidades o o haga una o haya realmente unos materiales más pedagógicos eso no ha existido no ha estado en esta política lo que lo que se ha hecho como pedagogía para el reconocimiento es lo que es de las organizaciones mismas pues se han preocupado por hacerlas por hacerlo saber entonces ahí muy bien Dora lo que dices ojalá pues estos puntos lleguen como decía Yasmín a esas a esas mesas consultivas a esas mesas de mujeres de mujeres nacionales está muy bien que aquí haya una compañera también desde Cartagena porque eso nos da la posibilidad de leer con otros ciudades pares cuál es la realidad entonces para cerrar quisiera que todas pues nos aportará en ese cierre su conclusión y bueno y que las personas les quede esto claro gracias caros de pronto responderte bueno están ahí viendo sí de pronto responderte a la pregunta que tú dijiste cómo ha afectado la pandemia indiscutiblemente la salud mental y los reportes son impresionantes de hecho muy triste que Risaralda esté ocupando el segundo lugar en temas de suicidio a la fecha en el año ¿cierto? o sea es más en Colombia el informe que hay ustedes vieron la prensa ayer el informe que hay es que en Colombia fueron cerca de una cifra de mil y algo durante el año 2020 en este año lo que lleva estos seis meses ya va superando los 900 o sea que va a superar las cifras y pues el tema de la salud mental hay que atender a todo tipo de mujeres o sea no hay que focalizar solo el tema de la vulnerabilidad por temas de desarrollo económico o condiciones sino también en general todas las mujeres todas las las trabajadoras las familias en general todas y esto implica también estamos hablando de la política de género no solamente de mujer sino la inclusión y hay que hacer un plan de contingencia en este caso y precisamente acá desde la universidad tecnológica y con otras organizaciones que tenemos al lado y al frente estamos trabajando para hacer procesos de prevención de la salud mental porque debemos trabajar sobre el autocuidado y el bienestar y eso es fundamental y pues bueno ya hay muchos programas al respecto y eso es uno de los llamados a las organizaciones ¿cómo resolver esto? esto no se puede dejar solo a la sociedad civil organizada como lo decían las compañeras esto es un engranaje de todos los actores muchas gracias y felicitaciones por el espacio gracias a este club de lumbre y letras gracias por permitir la lumbre hoy a las mujeres Claudia Claudia Peña tenemos también un hombre Hugo Rodríguez queremos escucharlo buenas noches buenas noches gracias gracias al colectivo gracias a ti por este espacio y me dejas una reflexión escuchándote cómo podemos llegar a más mujeres de una manera sencilla a veces pienso que muchas veces cuando digamos yo estoy hace muy poco gracias a la invitación de Dora en esta mesa conociendo realmente no puedo decir que estoy a fondo enterada pero estoy cada día aprendiendo más de ella y de todas y les agradezco realmente pero sí es importante poder crear espacios de comunicación sencilla para llegar a otras mujeres para que ellas entiendan que si hay derechos que si hay formas que si hay personas que están creando estas leyes y dando oportunidad a otras a través de los consejos consultivos de los colectivos de las organizaciones de mujeres porque por ejemplo yo asistía desde hace un año a varias reuniones y por lo regular siempre ve uno las mismas personas ¿sí? entonces lógicamente porque son las líderes porque son las que están comunicando pero qué bueno poder crear en realidad como una comunicación más sencilla para aquellas mujeres que como yo las toque la idea de saber que si hay alguien que lucha por nosotros por nuestros derechos por la libertad de expresión porque muchas veces se le ha manifestado a ellas la que menos piensa está sufriendo y está siendo vulnerable en su propia casa de todas maneras muchas gracias y espero poder seguir participando de estos espacios y seguimos seguimos luchando por ser libres y por ser que realmente la mujer sea valorada muchas gracias gracias Claudia Hugo Hugo Rodríguez buenas noches ¿me escuchan? sí claro sí claro bueno lo primero que tengo que decir es que yo llegué tarde a esta reunión me hicieron la invitación hace algunos momentos no he leído el documento no sabía que Pereira ya tenía política pública de mujer estoy metiéndome apenas en esta situación que tiene que ver pues con con los escritos en realidad porque ustedes saben que aquí en Colombia todo es se maneja con cuestiones escritas y me he dado cuenta que hay escritos con muy buenas intenciones pero se quedan en los escritos como la constitución que también pues ha estado supuestamente bien escrita pero muchas cosas se quedan en la en el papel y no se cumplen pues yo en este momento tengo muchas confusiones en realidad porque por ejemplo decía una de las participantes que sería importante poder cuando uno esté enfrente de mujeres poder diferenciarlas a unas de otras y hacerles un trato diferencial entonces a mí eso me confunde porque pues es muy difícil uno abordar a una mujer sin saber si tiene una orientación sexual si tiene un género si tiene otro género si es si es feminista si es feminista de centro de izquierda o derecha bueno tanta gama que hay en eso entonces me parece un poco confuso en ese sentido eso me confunde un poquito más en digamos en este asunto que yo me estoy intentando entender sobre las políticas públicas de mujer y pero yo creería que en general lo único que uno tiene que hacer como persona no como hombre sino como persona es respetar a todas las personas independientemente del género del credo o cómo se vistan o de qué color se vean o etcétera es decir todas esas esa gama que tenemos de actuar entonces a mí me parece más bien que sería más importante poder aprender a respetar a las personas en general y entiendo que estas políticas lo que hacen pues es individualizar es particularizar y entre otras cosas particularizar también puede ser un problema porque hay tantas formas de ser los hombres como hay tantas formas de ser las mujeres yo casi me he criado en medio de mujeres he trabajado toda mi vida con mujeres he servido a propósitos de mujeres y sigo sirviendo a propósitos de mujeres entonces quería compartirles solamente esos pensamientos les agradezco mucho que me hayan dado la palabra no sabía qué hablar pero y les ofrezco disculpas porque en realidad no conozco mucho la temática desde el punto de vista de los escritos que están haciendo pero les agradezco la oportunidad muchas gracias Hugo esto es un club de lectura Hugo precisamente pues todos quienes entran al club pueden participar pueden entrar en la discusión o pueden leer pueden tener diferencias también de opinión es un club es un club es como una manera amena de tocar temas lecturas de interés precisamente el club del hombre y letras nace por la necesidad de los asociados de la universidad tecnológica encontrar un espacio para la lectura y distintas lecturas ellos mismos han elegido que tengamos tanto literatura como también historia política economía marketing cierto una gran variedad de lecturas y pues dentro de estas lecturas es muy importante lo que tú decías abordar esas lecturas de políticas públicas en este caso estamos tocando la política pública de equidad de género porque estamos a puertas en este mes no sé si ya por esta semana o la próxima de hacer de que el consejo entre a una evaluación y pues es muy necesario que la gente por lo menos por estos medios se enteren de que es la política existe y que ya va a entrar a evaluación quienes no se han enterado de la asistencia pues que por lo menos se encuentren allí claridad de sus contenidos y pues Hugo la realidad de esta política pública y pues me encontraba también con un personero con un abogado de personería diciéndome por qué las mujeres nos estamos preocupando por las mujeres como que si no existiesen los hombres si en Colombia existen 12.500 homicidios al año y 1.500 son mujeres y el resto hombres pues a lo que quiero decir es que si a cada esas particularidades a esas comunidades que se van desarrollando pues si les corresponde cada una ir asumiendo sus retos y sus propósitos y sus derechos como lo hace la comunidad LGTBQ pues lo debe hacer las mujeres como los hacen los hombres desde otras instancias no quiere decir que el género por lo general asumir el género como de mujer como algo vulnerable sino que realmente pues si hay que hacer una revisión en la historia es del papel que ella ha podido jugar o le han limitado o sencillamente se le ha imposibilitado entonces si hay unas luchas claro lo decías muy bien hay muchos feminismos muy distintos feminismos en este caso pues hacia los 90 y los años que ya estamos en proceso pues estos feminismos ya han ido más allá de la teoría porque es llegar como a estas instancias de las políticas públicas es decir de lo organizacional por eso también hay que hacer claridad desde las voces de las mujeres que esta lucha pues no es una lucha de género es una guerra de géneros sino que es la realidad de poner la mujer a la par de la historia y que se nos pueda contar nuestras propias historias y vivir nuestras propias historias con todas las condiciones cerrando ya agradezco mucho a Rubiela desde Cartagena a Yasmin que está pues aquí hoy tomando también como todo este ejercicio desde la red agradezco agradezco mucho a Guaira jefe que nos dice muchas gracias y fuerza en esta lucha y a quienes nos están viendo pues ojalá que puedan compartir esta conversatorio este club de lectura de hoy y bueno pues si alguien más quiere cerrar para despedirnos gracias a todos bueno muchas gracias Dora muchas gracias Margarita Rubiela gracias por estar acá con la asociación de egresados muy buenas noches y nos encontraremos el próximo martes recuérdenlo Carolina muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy para nosotros es una gran fortuna contar con su presencia recuerden cada 15 días y los martes a las 6 de la tarde vamos a estar en este espacio tan bonito de lectura y reflexión que tengan una muy buena noche gracias